Hola amigos que tal sean todos bienvenidos a mi canal bendecido día para todos ustedes yo soy Lucy para los que me están viendo por primera vez y los invito a que se suscriban a mi canal y la campanita para que puedan recibir todas mis notificaciones en el día de hoy les traigo un hermoso proyecto hecho con pompones de lanas comencemos los materiales que vamos a utilizar para nuestro proyecto de hoy son el kit de pompones, lana blanca, lana rosada o de su preferencia, fieltro negro, pistola de silicón y silicona caliente comencemos bueno amigos en el día de hoy vamos a realizar una hermosa gatita llamada hello kitty ya que yo tengo mis pompones ya listos pero le voy a informar la cabecita yo la hice con el kit número 9 que es este el más grande el cuerpecito lo hice con el kit número 7 de 7 centímetros la esta van a ser las dos patitas de arriba con el kit número 5 lo hice y las piernitas también aquí yo le hice como en forma de zapatico yo se lo voy a mostrar a medida que vaya uniéndola y las dos orejitas mirenlas aquí la hice con el número 3 bueno vamos a empezar a unir nuestra gatita esta es la cabecita yo le di forma como cuadradita ovaladita con la tijera eso ustedes lo pueden hacer con la tijera aquí vamos a unir el cuerpecito con la cabecita de esta manera le va a quedar así luego vamos a unir los dos bracitos que son estos los bracitos para que les salga de esta manera tienen que darle forma alargada al pompón así e 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 Voy a ponerle ahora las dos orejitas. Las orejitas, por igual le digo, tienen que recortarla en forma triangular. Es bien fácil. O sea, no tiene ninguna ciencia. Así. Colocamos las orejitas, una de cada lado. Que se pegue bien. Miren qué bonita va quedando mi Hello Kitty. Ven, que va cogiendo forma. Se va a ver así. Yo le hice, esto está opcional, yo le hice una, como para formarle un vestidito. Vamos a ver cómo esto queda. Vamos a poner aquí. Para que quede así. Como una bailarina. Eso es como un tutu. Que está bonito. Ahora vamos a colocarle el lacito. También lo hice con este encajito. En cajito. Ahora lo voy a colocar su naricita. Lo ponen en el centro. Ven, de esta manera. Y los ojitos. Y ahora le voy a pegar los bigotitos, que para eso era el fieltro negro, para los ojitos. Y los bigotitos. Vamos a ver cómo se los colocamos. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Entonces lo colocamos ahí. Y así. Tienen que tener cuidado cuando usen el silicón, porque es un poquito incómodo, pero no es imposible. Todo se hace muy bien. Entonces, de este lado. Colocamos otro poquito de silicón. Miren amigos, y de esta manera nos queda nuestra preciosa Hello Kitty. Miren qué bonita se ve. Está preciosa. Y así amigos, de esta manera nos queda nuestra hermosa Hello Kitty. Y recuerden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que puedan recibir todas mis notificaciones. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo vlog con más proyectos hechos con pompones. Bye.